Hola a todos, en este video lo que vamos a hacer es mirar, revisar el método inverso al que usamos en la clase anterior en ese video de la clase anterior lo que hicimos fue simplemente convertir un número que estaba escrito en una base cualquiera y traerlo a base 10, esa es una interpretación que se hace a través de lo que es un sistema posicional pero que pasa si ahora tenemos un número en base 10 y queremos convertirlo a otra base diferente entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el número 114 que está escrito en base 10 y nos piden llevarlo a base 7 ¿cómo haríamos esta conversión? entonces el método pues es realmente bastante sencillo ¿qué hacemos? tomamos el 114 y lo comenzamos a dividir por la base destino, por la base a la que queremos ir en este caso 7, decimos, tomamos dos cifras, dividimos común y corriente como tomamos cualquier división entonces, ¿cuántas veces cabe 7 en 11? cabe una vez, 7 por 1 es 7, a 11 tengo 4 bajamos este 4 de acá, ¿cuántas veces cabe 7 en 44? cabe 6 veces, 6 por 7 es 42 2 a 44, 2 unidades, este cociente que nos da, tenemos que volverlo a dividir en la base destino es decir, el 7, 16 entre 7 me da 2, 7 por 2, 14 a 16 me da 2 unidades y una vez en el cociente tengo un número que es menor a la base que voy, o sea, a la base 7 pues me detengo, ahora, ¿en qué consiste el método? el método consiste en recolectar todos los residuos que obtuvimos de las divisiones, ¿sí? y el último cociente que obtuvimos recolectar estos tres números, escribirlos de forma inversa, es decir, de acá para acá y escribimos aquí la respuesta que nos da simplemente 2, 2, 2 escrita en base 7 es decir, lo que hemos hecho hasta ahora es decir que el número 114 decimal representado en base 7 es 2, 2, 2 y esto podríamos evidentemente revertirlo, hacer su interpretación entonces, ¿cómo lo haríamos? podemos escribir aquí el número 2, 2, 2 que está en base 7 y podríamos hacer su interpretación decimal, entonces por eso tomamos el negro y entonces decimos que esto es 2 por 7 a la 0, 2 por 7 a la 0 es 2 por 7 a la 0, esto me da 2 unidades ahora, este número de acá es 2 por 7 a la 1, esto me da 14, 7 por 2, 14 y este de acá me da 2 por 7 a la 2, 7 a la 2 ¿cuánto es? 7 a la 2 es 49 7 por 7 es 49, por 2 me da 98 entonces sumamos estos números que están acá y vemos que 2 más 98 es 100 más 14 me da evidentemente el 114 que ya habíamos obtenido anteriormente entonces, aquí tenemos los dos métodos, si vamos a ir de base 10 a una base diferente usamos este método acá que utiliza divisiones comunes y corrientes para, digamos, escribir el número en la base que nos interesa y si tenemos un número escrito en otra base y queremos ir a base 10 pues hacemos la interpretación de los sistemas posicionales es decir, cada dígito lo multiplicamos por su ponderación que corresponde a una potencia de la base ok, chao